Hola, soy Felipe Pardo, los invito a que en este clásico lo digamos en paz, que disfrutemos todos un lindo espectáculo y todos bien para la casa. A los hinchas del Medellín los invito para que sin importar el resultado salgamos en paz y disfrutemos este lindo espectáculo para así podamos ir todos en familia.